¡Suscríbete al canal! Lo admirable de la gracia de Dios es que no sólo anuló mi pecado mediante la cruz, sino que controla mi vida diaria, mis penas, cargas, pruebas, mis males, mis temores y dudas, todo lo que confronto. En eso consiste la gracia. Pues mire, muchos dicen, quiero misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que piden? Únicamente que Dios sea propicio, tenga misericordia de ellos, no quieren lo que merecen. Y por su gracia, el que hace, nos da lo que no merecemos. La gracia admirable de Dios, de la cual cantamos a veces, la limitamos a que perdone nuestros pecados. Así que al creer en Cristo como nuestro Salvador, Él nos perdona y luego caminamos en la vida cristiana y confrontamos lo mismo que quienes no son creyentes, o sea, dificultad y pruebas, pues así es la vida. La condición humana y el pecado. Y todos confrontamos lo mismo cada día. Como seguidores de Cristo preguntamos cómo confrontarlos. ¿Lo hace triunfantemente? ¿O protestamos y nos quejamos, dudamos, nos desalentamos, nos deprimimos y deseamos desistir y alejarnos? ¿Cómo reaccionar a la vida? En eso consiste la gracia. No sólo en el perdón de pecados, sino en habilitarme, fortalecerme, alentarme, mire, ayudarme a confrontar la vida tal como es, con absoluta confianza en mi Padre Celestial, que siempre me protege, me cuida y me adiestra en toda circunstancia de la vida. Si alguien fue buen ejemplo de eso fue el apóstol Pablo. Busquemos en 2 Corintios, capítulo 12, y ahí leamos algunos versículos, pues este es un versículo clave de la Biblia para poder entender los caminos de Dios y también entender el grandioso poder de la gracia de Dios en nosotros. Recordemos lo que es la gracia, favor, amor y bondad, inmerecidos de parte de Dios, que Él mismo nos otorga aún a pesar de que no lo merecemos. Ni no sea posible ganarlo, perse a nuestros esfuerzos. Pero Él es muy tierno, bondadoso y amante con nosotros. Sin duda que el apóstol entendía bien lo que es la gracia. También, al hablar de la gracia que sustenta el título del mensaje, pensamos en la gracia de Dios que nos sostiene y apoya, nos adiestra, nos fortalece, no nos deja hundirnos. Es decir, es la bondad amorosa y misericordiosa de Dios que nos permite enfrentarnos a cualquier cosa en la vida con seguridad, confianza y audacia. Y en ese proceso nos beneficiamos y avanzamos en nuestra relación con Cristo. En 2 Corintios 12, versículo 7, Pablo había estado hablando de cómo Dios actuaba en su vida, y luego dice, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que inmide u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, las verdades que Dios le había mostrado, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añade, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y muchos dirán, un momento, eso no es cierto. ¿Cómo puedo gozarme si estoy débil? Mire, este es un pasaje muy amoroso. Si diligentemente nos disponemos a entender lo que Pablo quiso decirnos, y el recurso tremendo e indescriptible que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos por su gracia. Y si lo entendemos bien, diríamos, lo firmo. Sí, puedo firmarlo. En medio de todo eso puedo decir, en verdad me gozo. Por tal motivo, lo primero que quisiera decir es esto, que la gracia que sostiene es la respuesta de Dios a pruebas y situaciones adversas que confrontemos. Y él responde con su gracia que sostiene. Notemos lo que dice aquí. Todos los desafíos o circunstancias dolorosas, las cuales Dios quizá decida o cambiar o dejarlas, como estén, sin duda que Pablo las entendía perfectamente. En este pasaje dice, Ahora, lo que él confrontaba le ocasionaba mucha angustia. Y es seguro que reaccionar hasta cierto punto, como lo haríamos nosotros en su lugar, pues, le estorbaba en muchas maneras. Y a veces, Dios decide removerlas, por eso decimos, debemos orar y pedir a Dios que él la quite. Y entonces citamos Mateo 7, 7 a 11, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en primera de Juan 5, 14, Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Son pasajes sobre la oración. Y en Hebreos, capítulo 2, dice que podemos llegar al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Todas son grandes oportunidades. Pero, ¿qué es lo que determina que Dios remueva cualquier problema nuestro o que lo deje? Solo una cosa, su propósito al permitirlo. Escuche lo que dice. Que le fueron dadas grandes revelaciones de Dios. Es decir, Dios reveló verdades al apóstol Pablo como a nadie más lo había hecho hasta esos momentos, pues no tenían a Cristo, a la resurrección, ni todo lo demás para ver. Los otros apóstoles no habían captado tan claramente esas verdades que Dios reveló al apóstol Pablo. Ahora, y él mismo dice que, para que no me enaltezca sobremanera, ¿qué es lo que dice? Simplemente que Dios lo conocía muy bien. Sabía que se vería muy tentado a ser muy orgulloso por haber tenido revelaciones de Dios y entendimientos que otros no tenían. Para mantenerlo humilde y reconocer lo que era en realidad y para que no destruyera su ministerio. Pues el orgullo hubiera destruido la labor de Pablo como sucede con muchos en la actualidad. Y ahí está el apóstol Pablo con su gran ministerio, que no había sido igualado por nadie hasta entonces ni aún después. Dios le había dado el privilegio de conocer la vida de Cristo, darnos percepción de esa vida que nadie más tuvo, y predicar el Evangelio en aquel tiempo. Y mire, establecer esas iglesias y disipular a esos creyentes, y también estar en prisión para escribir las cartas que nosotros leemos todavía e impactan nuestras vidas, todavía nos alientan y nos orientan cada día. ¿Qué habría sucedido si su orgullo lo hubiera vencido? Y dice que, pese a lo que creía, cuánto servía Dios ni por cuánto tiempo, Dios no se lo quitó, pues su propósito era superior. Y, añade, aprendí esto. Al pedirle que lo quitara, no dijo, sí, no, ni espera, sino, bástate mi gracia. Y Pablo dice, ha aprendido que, la gracia de Dios que sustenta, es poderosa, asombrosa, adecuada, suficiente, que me es posible confrontar cualquier cosa y estar sumamente contento. Y al poder aprender la lección y entender lo que Dios le decía, Él dijo, he aprendido a contentarme. Escuche, aprendió a contentarse, y a saber que lo más importante no consistía en sentirse mejor, sino en poder conocer quién es Cristo. Pablo dijo, estoy feliz, contento, sumamente contento. Esto me lleva a lo siguiente que quisiera que notemos, y es, que la gracia que sostiene nos capacita para continuar, mire, escriba, para seguir adelante, si las circunstancias no cambian y deseamos desistir. Su gracia que sustenta nos permite ir adelante, aunque estemos tentados a desistir, a huir, a decir, Dios mío, yo los arreglo. ¿Por qué muchos quieren desistir por esto? Se debe a que se enfocan en el problema y no en Dios. Es decir, estoy en este aprieto y me duele mucho, me afecta de esta forma, he perdido todo. Al pensar en sus pérdidas, se enfocan en ellas. Quieren desistir porque se desalientan. Están desamparados. Y porque creen que Dios no los oye, ni se preocupa, preste mucha atención. ¿Acaso Dios esté enojado? O nos contemple y diga, no confías en mí, ni crees que me preocupo, quieres desistir. Es decir, Dios no se enoja con nosotros por ser humanos. Y hay situaciones que ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes pueden explicarse. ¿Por qué se llevaría Dios a mi padre? ¿O a mi madre? ¿Por qué perdería mi padre su trabajo y tendríamos que cambiarnos? ¿Por qué yo no tengo lo que otros niños, ni mi padre gana suficiente dinero? ¿A qué se debe que mi madre se fue de la casa? En la vida hay problemas. La vida no es fácil, es difícil, es penosa, desafiante. Y en este país se complica todavía cada vez más. Preste mucha atención. Solo hay una persona que tiene la respuesta. Dios, mediante su Hijo Jesucristo. Él tiene todas las respuestas vitales. Y el mismo apóstol Pablo al decir, He descubierto esa fuerza asombrosa que viene cuando la gracia de Dios inunda mi ser. Pensemos en eso brevemente. Como dijimos, Dios entiende que muchas veces nos desalentamos y su actitud no cambia, tampoco sus acciones. Es que, puesto que conoce el principio y el fin, no nos contempla y dice, Ah, caray, ¿y ahora qué va a hacer este hombre? Él no piensa así. Lo sabe bien. Y mire usted, su gracia ya ha suplido lo necesario. No está desalentado ni alterado. No se enoja con nosotros por esto, eso o aquello. Dios, nos ve como hijos suyos. Y sabe qué es lo que desea. Que usted y yo aprendamos a vivir como él quiera y ha suplido lo necesario por su gracia. No por ganarlo ni merecerlo. Por su merced y bondad hacia nosotros. Nosotros solo tenemos que aceptarla, creerla, andar en ella, vivir, pues en verdad deseamos lo que da la gracia y la obtendremos como él quiera. Muchos quieren asistir a la iglesia y encontrar soluciones sencillas para un problema y luego ir a la casa y olvidarlo. Pero la vida no es así. Ahora, le daré cuatro verdades muy importantes. Prepárese para escribirlas y no después lo lamentará. Cuatro verdades importantes para pensar en ellas y luego le daré otra lista. Pero, ¿estas son muy importantes? Pues, al confrontar dificultad a puro y prueba, esta es la número uno. El desistir no es justificable. ¡Ahí está Dios! No es posible justificarlo diciendo, ¿sabe qué? Quise hacerlo mejor y no pude, por lo que desisto. En segundo lugar, al tener dificultad, recuerde, lo segundo es que Dios siempre tiene una lección muy valiosa que enseñarnos. Y alguno dirá, yo no la capté. Eso no significa que no hubo una lección. Yo he sido creyente por largos años, más de sesenta, y alguien dice, eso lo repite mucho, ¿sabe por qué? Quiero que sepan que he estado en el valle, en la cumbre, en la montalla y el desierto, ahí donde usted ha estado y está. Y puedo decirle que él jamás me ha fallado. Mire, para aprender lecciones espirituales basta con observar qué hicimos y no hicimos. Observar qué ocurre si pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos, y observar lo que Dios hizo tras de confesarlo. Así aprendemos grandes lecciones. No aprendemos solo escuchando a alguien, nosotros debemos ponerlas en acción. Así que hay lecciones valiosas cada vez que estemos en esas circunstancias. Lo tercero es como sigue. Él no promete explicación alguna. Debemos recordar eso, que Dios no promete explicar nada. Y alguien dice, si Dios solo me explicara qué sucede, Debo decirle, no hay un pasaje en la Biblia que diga que lo hará, ni que el Señor esté obligado a hacerlo. Escuche, Dios quiere que confiemos en Él, no darnos una explicación. Además, le garantizo que, si Dios se sentara a explicárnoslo, de principio a fin nosotros diríamos, Por qué hiciste eso, o no hiciste aquello, no aceptaríamos su explicación por lo que no nos la da. Quiere que confiemos en Él. La gracia dice que Dios nos ofrece, no una explicación, sino apoyo, fuerza y fe, en que Él hace lo más adecuado para nosotros. En cuarto lugar, tenemos lo siguiente. Él tiene algo bueno en esto. Sea lo que sea, no cabe duda que tiene algo bueno. ¿Cómo es posible que Dios tenga algo bueno en mi caso? Les diré, no hay nada que Dios no cambie en algo bueno. Pues los mismos que dudan eso, en otras ocasiones, en las que nada les salga bien, dirán, la Biblia dice en Romanos 8, 28, A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Eso dicen cuando todo va bien. Si todo se desploma, y no entendemos por qué, en algunos casos cito este pasaje, con ternura, por supuesto, diciendo, un momento, me dijo que cree en eso. Pero, sí, pero, si añadimos un pero a cualquier pasaje, lo que habremos dicho es, realmente no lo creo, sé muy bien lo que quiere decir, pero no lo creo. ¿Y quién puede añadir un pero a este pasaje? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Punto! Si añado un pero, estoy añadiendole una de mis propias incredulidades, ansiedades y cargas, y como Dios no lo soluciona como yo quiero, entonces cuestiono si eso es verdad o no. Dios es muy amoroso, y no hay un problema que no solucione, ni dolor que no sane, ni algo tan difícil que no pueda impartirnos una lección. Estoy seguro que ustedes los creyentes dirán lo mismo. Todos tenemos tiempos difíciles y decimos, Dios mío, no entiendo lo que haces. No hay nada de malo con decirle que no entendemos eso. ¿Y el que nos dice? Lo mismo que a Pablo, bástate mi gracia. Sé muy bien que no lo entiendes, bástate mi gracia. Me siento ofendido, bástate mi gracia. Ella se fue, bástate mi gracia. Él me abandonó, bástate mi gracia. Ese es mi hijo, bástate mi gracia. Es todo lo que gano, bástate mi gracia. Han dañado mi reputación, Dios es poderoso. No existe nada para lo cual su gracia no nos capacite o fortalezca. No hay tiempo, ni manera, ni excusa para decir, vea esto, dijimos que su gracia, su amor, bondad y favor hacia nosotros, expresada en su amor y su bondad. ¿Cómo funciona? Voy a darle siete conceptos y espero que usted los tome muy en serio y los escriba. Número 1. La gracia derrama en nuestro ser la fortaleza sobrenatural para continuar pese al dolor, sufrimiento y pérdida. Escriba, la gracia derrama en nuestro ser fuerza sobrenatural, lo he abreviado un poco, al sufrir todo eso. Es lo que hace la gracia, pues se ocupa y se encarga de ver que haya y se derrama fuerza sobrenatural, no humana. Se trata del Espíritu Santo. Pues mire, sabemos que en estos cuerpos humanos tenemos dentro de nosotros el poder de Dios, y ese poder sobrenatural está ahí para derramar en nosotros fuerza para ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El siguiente concepto es este. La gracia nos impulsa a seguir adelante pase lo que pase. ¿De dónde procede esa determinación del Espíritu de Dios, que es gentil con nosotros? Es Él que nos ama, que cuando somos tentados a desistir nuevamente, nos da esa determinación para no ceder ni desistir pase lo que pase. Por eso algunos parecen pasar por alto lo que otros no comprenden. Y dicen, ¿cómo puedo hacerlo? Todo creyente deberá decir, no soy yo sino el Espíritu de Dios que mora en mí. Es la gracia de Dios. Lo que ocurre en este tiempo de prueba para mí es que la gracia de Dios se manifiesta en fuerza, amor, fe, amabilidad y simpatía. Él me comprende y me protege. El tercer concepto es este. La gracia resuena en nuestro espíritu. Escuche, Dios está en nosotros para ser nuestro amigo y sostén. Y está en nosotros en nuestros momentos difíciles actuando como amigo y sostén. ¿Qué es lo que usted anhela más que nada cuando él o ella se ha ido? Y usted descubre lo que es la soledad, es la gracia de Dios, que consuela, sostiene, está ahí cuando todos se han ido. Y quiero que veamos lo siguiente. La gracia apunta hacia la meta de Dios. Escuche, la meta suya al permitir esta dificultad es lo que hace la gracia. Así es como se expresa la gracia. Nos indica que Dios tiene una meta en eso, que quiere enseñarnos algo especial con ello. Y al principiar a entender que Dios tiene una meta con ello, sea lo que sea, súbitamente podremos decir junto con el apóstol Pablo, No lo entiendo, pero la gracia comprueba ser más que suficiente. ¿Puede estar contento? Pues sé que estoy en el centro de su voluntad, aunque en el proceso haya sufrimiento y dolor. Quinto, la gracia nos recuerda que el Padre nos ayuda a salir de las pruebas fortalecido en la fe y en relación más estrecha con Él. Le daré más tiempo para escribir. La gracia nos recuerda que nuestro Padre nos permite salir de esta prueba y pesar más firmes en la fe y en la relación estrecha con Él. En eso consiste la gracia. Mire, la gracia es favor en cada detalle que notemos su opción. Él sigue haciendo algo por nosotros. Y la gracia nos sostiene con la seguridad de que Dios controla y fija límites a los que podamos o no podemos llevar. Es decir, como creyentes, la vida no puede hacernos lo que le plazca, no importa de dónde provenga, pues somos hijos de Dios amante, no sólo objetos de su gracia, sino poseedores de ella. Dios puso límites a lo que puede ocurrir en la vida de uno de sus hijos, siempre aprendiendo y aventajando, llevándonos a una relación estrecha con Él, pero Él es quien la controla. Ahora, conozco a gente que dice, usted no sabe dónde estoy, debo decirle que no, pero Dios sí lo sabe. Y como sabemos, tiene límites. Si usted dice, no soy creyente, hay límites para mí. No. ¿Por qué cree que rogamos a todos que creen en Cristo como Salvador? Él es el camino. Y dijo, yo soy al camino, la verdad y la vida. Quiere lo mejor, es sólo por Él. Él cumplirá su palabra y sus promesas en nosotros. Nos abraza, nos protege con la seguridad de que ha fijado límites. ¿Algún día eso terminará? ¿Acaso antes de lo que creemos, y lo último es éste? La gracia impulsa la fe con la certeza de que Dios cambia lo adverso en algo bueno. Es su prioridad, Él tiene algo bueno en todo eso. Donde quiera que nos encontremos o ante lo que confrontemos, recordemos que ha dicho, bástate mi gracia. No importa quiénes seamos, ni lo que seamos, al pedir a Cristo que perdone nuestros pecados, al creer en Él como nuestro Salvador, al aceptar que murió en la cruz y así pagó toda nuestra deuda de pecado, y que será nuestro Salvador y Señor si se lo pedimos, ¿qué sucede? La gracia de Dios se derrama en nosotros, para capacitarnos, sostenernos, guardarnos en todo. Hay un himno antiguo que antes cantábamos con frecuencia. En la actualidad casi nadie sabe qué dicen los himnos. Y ahora las iglesias son tan listas que ya no los cantan. Lo que es un desastre, pues mucho de lo que creemos es gracias a esos himnos. El título de este es, Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Habla acerca de nuestra fe, que está basada en la palabra de Dios. Hay una estrofa que voy a poner en pantalla porque quiero que la veamos y la leamos. El alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en las luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca, la puedo olvidar. Quiero preguntarle, si usted no es creyente, ¿hay alguien que le ofrezca eso? Solo Dios. Es una estrofa preciosa, leamosla juntos y de todo corazón, para que todo el barrio la escuche. ¿Listos? El alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en las luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, yo nunca, no nunca, la puedo olvidar. Amén. Eso es lo que hace la gracia de Dios. No importa que confronte, recuerde. Ese poder interior nos sostendrá, alentará, capacitará, proveerá de todo lo adecuado en cada circunstancia y eventualidad, pues es así la gracia de Dios. Padre, muchas gracias por tu amor hacia nosotros, y porque nos amaste tanto que enviaste a Cristo, a pagar nuestra deuda de pecado, y derramar en nosotros tu favor, tu bondad y tu amor, aunque hemos pecado y no lo merecemos ni podríamos ganarlo. Que el poder glorioso de tu sangre en la cruz, y la eficacia de tu gracia en nosotros, sea tal que todo aquel que escuche este mensaje, comprenda su necesidad de aceptar a Cristo como su salvador. Y Padre, que los que te conocemos como salvador personal, descansemos en la seguridad, que ante lo que la vida nos lance, no cedamos, no desistamos, ni perdamos la fe, ni siquiera nos desalentemos, que te miremos con absoluta confianza, de estar bien preparados para cualquier detalle y toda situación en la vida, por tu excelsa, gracia e inmerecido favor de tu bondad, en el nombre de Cristo. Amén. Ya está aquí, el muy esperado libro del Dr. Charles Stanley, Minas Terrestres en el Camino del Creyente, basado en la aclamada serie del mismo nombre, en la cual se revilan los peligros de ciertos pecados que parecen insignificantes, pero traen consecuencias catastróficas. Minas Terrestres en el Camino del Creyente, búsquenlo en su librería favorita o por internet, en contacto.org. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, la gracia que sustenta, visite en contacto.org o llame gratis a nuestro teléfono, 888-730-4211. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima en el programa En Contacto con Charles Stanley. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y con pasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto. Gracias. 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 Gracias.